Bienvenidos nuevamente a Versus TV, un nuevo año, un nuevo episodio. Mi nombre es Brenditz y espero que les guste. Ya los extrañaba. Parece que la conferencia de desarrolladores de Sony será un gran punto de partida para el PlayStation VR. De acuerdo al anuncio de la DevCon de Sony, este año la conferencia dará una información esencial para los desarrolladores que buscan impulsar su trabajo a toda velocidad. Sony dijo que está construyendo una agenda que se enfocará en PlayStation VR, pero la conferencia también cubrirá otras áreas como las nuevas funciones y servicios. PlayStation Network, conceptos de gráficos avanzados y optimizaciones. Utilización del CPU de PlayStation 4, entre otras cosas. Algo que puede darle gusto a los fans de la serie de muertos vivientes producida por AMC es que... La serie podría no estar tan cerca del fin. Charlie Collier ha dicho que no se ha estado pensando en darle fin a la exitosa serie de zombies The Walking Dead. Pero no fue solo eso, también podría haber una mayor posibilidad de sacar más spin-off y cosas alternas en la franquicia. Así que si eres de los que ha disfrutado esta serie, así como Fear The Walking Dead, esta noticia ha de ponerte muy feliz. Eeeeh... El límite de 140 caracteres para los tuits que fue establecido por Twitter desde 2006 puede que cambie pronto. Al parecer, la red social está trabajando para permitir a la gente que realice tuits más largos. De acuerdo con algunas fuentes, el nuevo límite para los tuits bien podría ser de 10.000 caracteres. El mismo tamaño que los mensajes directos de la red social. Aunque el número de caracteres bien podría cambiar cuando la opción esté lista. Se espera que esté disponible al terminar el primer cuarto de este año. Ayudándose de los sonidos envolventes, Terry Garrett comenzó en mayo de 2011 la partida del considerado mejor juego de la historia y ha finalizado este 2 de enero. ¿Pero qué hace especial a Terry Garrett y esta hazaña tan larga? Garrett es un estudiante de ingeniería que perdió la vista a los 10 años, pero esa condición no le ha impedido completar diversos juegos en 2D aprovechando el sonido Dolby Surround, con música y efectos sonoros envolventes. Garrett empleó dos altavoces puestos en frente suyo para distinguir lo que pasaba a la derecha y a la izquierda. Así conseguía localizar enemigos o los caminos a recorrer. Además de ello, Garrett usó una versión emulada del juego en la que podía salvar la partida en cada momento, con lo que si se equivocaba solo tenía que volver segundos atrás para rectificar. La moraleja. Nada puede impedirte hacer lo que realmente amas y Garrett es un ejemplo de esto. La preventa de Oculus Rift ya está disponible y te costará nada más que $600 dólares, no incluye impuestos ni envío. También podemos esperar que lleguen a nuestros hogares estos dispositivos en marzo de 2016. Esta semana el fundador de Oculus Rift dijo que las preventas no se terminarían. El paquete incluye visor, sensor, Oculus Remote, cables, un control Xbox One y también los juegos EVE, Valkyrie y Lucky's Tale. Así termina el primer programa del año. Si te gustó, dale manita arriba, suscríbete y comparte. Los invito también a que me sigan en mi canal de YouTube, que casi acabo de crear. Les dejaré el link abajo. Me come la cabeza.